No tanto con la predicación de la palabra, sino la extensión de su reino, con la predicación de nuestra conducta, de nuestro carácter, nuestra manera de proceder, la delicadeza de nuestra conciencia. Llegó el último día, queridos bachilleros de colegio, y ustedes se van definitivamente. Llegó el último día, al decirles adiós. He redactado estas líneas para ustedes, que quisiera que les recuerden lo esencial de tantas vivencias colegiales, que huyen dentro de su corazón y de su memoria. Del Javier nunca se sale, suelen decirlo en Salón. Ustedes, cada uno de ustedes, va a repetir también esta frase y la va a sentir suya desde el momento en que reciba la museta de bachilleros. Lo que la frase significa es algo muy profundo. significa que los años vividos en el colegio no se borrarán jamás de su corazón. La vida colegial es un alternar de instancias brillantes, grises y sombrías. Pero el saldo último siempre es positivo, que del Javier nunca se sale. Quiere decir que el exalumno lleva en sí una impronta indeleble de las experiencias vividas en el colegio, impronta que se traduce en proyecto de vida, en aquel modo original de ser y actuar, impronta que les vincula a ustedes e identifica a todo exalumno con esta institución. Ese proyecto lo diseñaron ustedes. Cada uno de ustedes, cuando a poco de su ingreso al colegio, hizo su consagración a la dolorosa. Los dirigentes, maestros y compañeros, les ayudaron a forjarlo hasta el día mismo de su graduación, hasta este momento. El proyecto del Javierino contempla su postura frente a la verdad, su conciencia moral y su actitud frente a los valores y antivalores. Ser amigo de la verdad y enemigo de la mentira a ultranza será el mayor desafío de todas las verdades. La esencial es la verdad de Dios, que no sólo debe ser aceptada intelectualmente, sino sentida y vivida realmente como centro de su propia existencia. El descubrimiento y conocimiento de otras verdades parciales, lejos de obnubilar su esplendor, debe acrecentar el brillo de esa verdad total. El punto clave de la conciencia moral se asienta sobre el código revelado por Dios en el Sinaí, los mandamientos del Decada. Allí está la base de la moralidad y la base del comportamiento. en el sermón de la montaña y en el mandato del amor está el ápice del valor moral de tus actos. vas a vivir en un momento donde el Evangelio y los... vas a vivir en un mundo donde el Evangelio y los mandamientos son tenidos como anacrónicos. Sin embargo, esos mandamientos son la garantía de tu alteza humana y de tu dignidad. Necesitarás naturalmente el auxilio de Dios y un temple muy viril de voluntad para observarlos sin avergonzarte y siguiendo siempre el dictamen de tu conciencia. Finalmente, la sensibilidad interior para discernir el bien y el mal el valor y el antivalor completa el perfil del proyecto de vida de todo Javierino. Esa capacidad de distinguir lo bueno de lo malo te dará el sentido correcto de la vida y te capacitará para situarte y moverte con seguridad en los dos mundos a los que perteneces. a los que perteneces el de las ataduras terrenas y el de la vida eterna que te espera. Querido bachiller, si este proyecto lo trasladas a tu diario vivir nunca saldrás del colegio Javier lo llevarás dentro de ti y así va a ser porque tú cuentas con el apoyo de una madre la dolorosa a quien has querido tanto y a quien has invocado sin cesar todos tus seis años con el día. Confío que en tus noches oscuras de desconcierto tal vez te descarrío la dulce mirada de María te ilumine para volver al camino de la verdad y del bien. que Dios te bendiga siempre que Dios bendiga todos sus proyectos que Dios sea siempre la luz que ilumine sus pasos así sea. El Papa Juan Pablo II para que Jesucristo Rey Universal lo ilumine en su tarea de prolongar en la tierra el reino de los cielos roguemos al Señor. Por nuestra patria para que se mantenga fiel a la consagración que un 18 de octubre de 1873 hiciera el corazón de Cristo Rey Universal oremos al Señor. Escucha Señor nuestra oración por nuestra familia por su fundamental apoyo cristiano moral y humano en nuestra formación para que en esta agrodación sea el mejor modo de agradecérselos roguemos al Señor. Escucha Señor nuestra oración por nuestro querido colegio Javier padres profesores y personal administrativo que supieron guiarnos hacia el ideal de San Ignacio y de ser hombres de bien para los demás roguemos al Señor. Escucha Señor nuestra oración para que nosotros bachilleres de la República y exalumnos de Javier nunca contraigamos con nuestras obras todo lo recibido en estos años roguemos al Señor. Escucha Señor nuestra oración por todas aquellas personas que tienen hambre y sed del Señor para que seamos conscientes y responsables de nuestra misión apostólica de llevarlos a Cristo y preocuparnos por su salvación roguemos al Señor. Escucha Señor nuestra oración por aquellos compañeros nuestros que han sido llamados por Cristo a seguirlo más de cerca en la vocación sacerdotal y a los que Él quiera aún llamar oremos al Señor. Escucha Señor nuestra oración que ofrecemos Señor